¿Te gusta chupar rueda más que la Anna Rhodes, hacer mejores chistes que Joaquín y ponerte farruco mejor a Montju González Arrieta? Sí, así es. Pues entonces, Enric más Nicolau, es para ti. Imagina ser un joven escalador de un país necesitado de figuras tras la retirada de grandes estrellas y que la más tro de ellas te recomienda en público por ser de su cantera, la misma que la de ya mítico Lorenzo Fortunato. ¡Sí! ¡Sí! Quizá por eso la prensa le ponga los altares por lograr una etapa a la Vuelta a España. Macaul y Corki. El más puro estilo, cacaíto, estando en los huesos y más calvo que Pantani. ¡Vamos, Enric, que puedes conseguirlo! ¡Se emborracha! ¡Se emborracha! ¡La cucaracha! ¡Se emborracha! ¡Se emborracha! ¡Se emborracha! ¡La cucaracha! ¿Desde cuándo un ganador del prestigioso Tour de Wanchi es candidato a ganar el Tour de Francia? Nosotros estamos pensando en el pódium, en el segundo y el tercero, en el segundo y el tercero. Y ganar, y ganar, y ganar, y volver a ganar, y ganar, y ganar, y ganar. ¿Me queréis que me tire media hora? En realidad es algo mucho mejor. El heredero del legendario y marzo del día lleva la M de marrón en el pecho. El día menos pensado logrará un gran resultado sin ser enfocado por las cámaras. Y por eso, Enric, ¡por eso te queremos! ¡Un saludo a todos! ¡Un saludo a todos y sea gracia!